Es demasiado seguro que se conocen otras canciones, pero es un rock and roll buenísimo, tremendado. ¡Gracias! 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 Bueno, vámonos ahora con una canción de los Four Talks. Bienvenidos, llevan por aquí. ¿Quién cumpleaños hoy aquí? Cristian y Juan. ¿Dónde están? ¡A ver! ¡Felicidades chicos! ¡Felicidades! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Cristian Iguán, cumpleaños feliz. Compleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Compleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Compleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Compleaños 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 feliz, cumpleaños feliz. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, vamos, tomamos otro estreno. Precioso. Bueno, ya queda poco. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 La siguiente canción... Bueno, esto ya se va acabando, ¿eh? Yo lo voy a ver si no. Va llegando, va llegando. Va llegando el final. La siguiente canción... Se llama Sun Ballet Vlog ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este me entiendo, ¿no? ¿Estamos pasando? ¡Sí! Bueno, vamos a aprovechar para presentarnos porque parece ser que no sabe cómo nos llamamos. Bueno, empezamos por la banda. Nuestro guitarrista José Macrizo. Nuestro gran bajista Miguel. Y por detrás de nosotros, el gran pianista Julio Niño. Y nuestro batería guapísimo, Benjamín Serrano. Y bueno, en las New Dreams somos, desde allí del extremo, Esperanza. Y bueno, vamos a terminar con ella. Tengo que verse, no es John Coker. Se la voy a dedicar a aquella mesa. Otra vez. Aleja. ¡Vamos! Pequena lluvia de mis amigos. ¡Gracias! 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 tu amor en mi alma en mi alma ¡Papá! 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 como, que somos más 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 que más 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 de menos ¡Vamos a lequear con marchita, ¿no? ¡Bien! 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 ¿Qué hora es? ¡Alí! ¡Bien! 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 Bueno, vámonos con Marcha, nos vamos a despedir. Vamos a levantar, cha! Marcha, arriba, 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 arriba. ¡Arriba! Le damos esta canción a todo el equipo de Sidor, con Amorea, con un buen beso. Muchas gracias por los brazos de nuestro público. ¡Venga, para ellos! ¡Aquí, mij, pus, apú, apú! ¡Aquí, mij, pus, apú, apú! ¡Aquí me despues con los ID Brothers y ¡chau! ¡Pero que tengo una rapada! ¡Eeeeh, eeeeh, eeeeh! ¡Eeeeh, eeeeh, eeeeh! No, 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 no... ¡Gracias! 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 Si va a irnos a mi amor, como no sé nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser día y noche. Y aún es de verdad, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Yo soy... Bueno, muchas gracias por haber venido. Y venga, nos vamos a describir con más bailares. Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca de gracia y una poca de gracia para mí, para ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Austin, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda. La banda, la banda. Luzensho. Aaaaaa, waaaaaa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!